Un bat de béisbol y una pelota te cuestan juntos o en conjunto 110 dólares. El bate te cuesta 100, el precio del bate es 100 dólares superior a la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? 100 dólares superior a la pelota, 100 dólares. ¿100 dólares? Sí. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo que no? Ambos te cuestan 110. Volvemos a reaccionar la pregunta. 10 dólares. ¿10 dólares? Sí. ¿Seguro? ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. ¿No la quieres cambiar? No. No, 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 no. ¿Te dicen peso pluma? No. ¿Por qué no? No. ¿Qué parece eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se parece o no se parece? Es muchísimo. Dale pues, cheque. ¿No me diste una pelota de béisbol y...? ¿Sí? ¿Un balón de béisbol? ¿Una pelota? No. Entonces... ¿10 dólares? ¿10 dólares? Sí. ¿Por qué? Porque me dijiste que entre los dos eran 110. Muy bien, ajá. Entonces el bat vale 100 y la pelota 10. Oye, oye, despacio cerebrito. No, el precio del bat es 100 más o mayor al precio de la pelota. Ajá. Pero no es 100. Porque te estoy diciendo que es 100 dólares superior. Ok. Y eran 110 entre los dos. Ajá, exacto. Un bat de béisbol y una pelota en conjunto o juntos cuestan 110 dólares. Sí. El bate cuesta 100 dólares superior al precio de la pelota. Sí. ¿Cuánto vale la pelota? 10. Ojo, más despacio, velocista. ¿Por qué? Porque el bate vale 100 más que la pelota. Vale 100, sí, exacto, lo estás diciendo. Vale 100 más que la pelota. A eso se le llama estrategia. 110. ¿Por qué? Porque los dos son del mismo precio. Haré como que no vi eso. No. Juntos. Ajá. O sea que por los dos pagaste 110 dólares. Ajá. Eh, 210. Matemáticas, hijo. Sí, hombre. No, hombre. Antes de continuar, Cheles, déjenme abajo en los comentarios cuál es el precio de la pelota y explíqueme por qué. Y quédense hasta el final del video porque de esta forma puede mucho. ¿Por qué el balón no vacía? Pues si el balón vale 10 y es 100 dólares superior. Ajá. Entonces. No, yo no te he dicho que el balón vale 10. No, debo suponerlo. Porque si es lo que queda. Es lo que queda. ¿Seguro? Piensa, piensa, piensa. Entre los dos eran 110 dólares. Ajá, exacto. Son 110 entre ambos. Y es 100 dólares el mayor el precio del bate que el balón de béisbol. No es 10 dólares el mayor. No, es 10. Lo tenía tan cerca. Volver a la pregunta, ¿no? Agua en mi mente. Un bate y una pelota me costaron 110 dólares. 110. Puntos. El precio del bate es 110 dólares superior al de la pelota. ¿Cuánto vale la pelota? Si van en conjunto, tienen que valer lo mismo, 110. No. Juntos, sumados, me costaron 110. Ahí no hay idea. No le entendí nada, güerco. ¿Qué dijo? ¿No tenés idea? No. La respuesta está ahí. Porque el bate vale 100 dólares más que el precio de la pelota. Estoy quemado. ¿Estás quemado? Sí. Inteligente, ¿no? Gratis. Viene con el bate. ¿Acaso no lo viste venir? Es gratis. Viene con el bate. Viene con el bate. Con el paquete. No sé. Diez. ¿Diez? ¿Por qué? Me daría aparte. ¿Ciento diez? 110 dólares. ¿En total? Sí. ¿Entonces el balón vale? No, diez vale 10 dólares. ¿Y el bate cien? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Te digo que esa no es la respuesta? No. O sea que el bate cuesta 100 dólares y la pelota cuesta 10 dólares. Y dale con eso. ¿Seguro? Sí. No, esa no es la respuesta. Bueno, ni idea, honestamente. Ni idea. Ni idea. Una tecnidad más tarde. Voy a explicar. 110 pagaste por la pelota y por el bate. Ajá. Y son 100 más por el... O sea, el bate vale 100 más o mayor al precio de la pelota. O sea que la pelota vale muchísimo menos que el bate. Entonces el bate vale 100. Creo que no estás entendiendo el mensaje. 100 más que la pelota. 100 más que la pelota. Sí. No, no, no. No que la masquen. Más que. Separado. Porque en un video anterior que hicimos me dijeron más que la pelota. O sea, no, más que la pelota. No que la mastiquen o la masquen. ¿Qué me dijeron eso un montón de veces? Es que usted se refiere a más que la pelota. Más. Sí, no de mascar. Es que lo más lógico, todo el mundo dice que son 10. Pero no es 10. Porque la clave está en que vale 100 más que la pelota. Ajá. O sea, ¿qué tendrías que equiparar? El precio de la pelota más 100 dólares más. Entonces la pelota vale 110. ¡No! No. Te voy a dar la respuesta, pero vamos a dejar a la gente que piense. Sí, el precio del bate es superior al del balón. Sí. Entonces... O sea, es 100 dólares. Cuesta 100 dólares más. Le vamos a dar la respuesta a él, pero ustedes tienen que buscar durante el video un fragmentito así donde les puse la respuesta para que sepan. Así que para los que se vienen hasta el final para encontrar la respuesta, la respuesta está durante el video.